Música Creo que tampoco tenemos derecho a dejar a la ciudad resistencia como en el día de ayer sin transporte porque el problema social en esa situación se agrava bastante Entonces, yo lo que creo es que cuando hicimos el pliego de condiciones para la licitación del transporte, que tuve la suerte de poder participar porque estuve en la gestión anterior explicitamos la conformación de una oficina de costos en la municipalidad Una oficina de costos en la municipalidad no significa solamente comprobar los costos el último, digamos, cuando se pide un aumento Significa un seguimiento constante de los costos del transporte y la posibilidad de ir viendo cómo ajustamos a la ciudad que conviene y a los vecinos también que el transporte público funcione a pleno porque es una forma de evitar temas de tránsito Pero para eso tenemos que tener Las tarjetas nos van a dar después de 20 años la posibilidad de un contralor de la cantidad exacta de boletos vendidos Y tenemos que ver qué cosas están perturbando para que el servicio funcione mejor Conjuntamente con el pliego se aprobó a pedido mío y casi como condicionamiento para votar el pliego el hecho de que en todos los recorridos de los colectivos se tomen las medidas de tránsito necesarias como para poder tener un contralor exacto de los horarios del colectivo Y en este momento agrego como anticipo que yo voy a pedir que haya una habilitación municipal para los conductores de colectivos con una capacitación especial por la cantidad de quejas que se escuchan en cuanto al trato con los vecinos de Resistencia Digamos, esa es la opinión Yo voy a votar a favor porque no voy a dejar a la ciudad de Resistencia sin transporte pero voy a exigir, como lo he hecho en aquel momento voy a volver a exigir a todos los que componemos el Consejo así como al Ejecutivo Municipal que se avance sobre estas medidas que creo que son fundamentales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!